Es muy importante este tema. Ustedes saben que, bueno, acá no hace mucho tiempo, esto era todo agua también. Y por ejemplo, en 1905, casi San Martín, todo el centro de la ciudad también estaba toda inundada, toda llena de agua. Entonces Santa Fe es una ciudad en la que hay que ocuparse, en la que hay que comprometerse, en la que hay que ser partícipes de todo lo que tenga que ver con la prevención del riesgo, es decir, tratar de evitar los desastres. ¿Qué son los terrapleres? Los terrapleres son barreras hechas de arcilla o arena que impiden que el agua de arriba pasen a un sector de la ciudad durante las crecidas regulares. Somos de la Escuela 809, Doctor Estanilado María López, en Santa Rosa de Lima. Se ubica allí, entre la calle Mendoza y Estrada. Luego de un día de lluvia, fuimos a hacer un recorrido por el barrio para ver cómo quedaron las calles después de una fuerte lluvia. Bueno, esta maqueta se le ocurrió a un grupo de compañeros de construirla en tecnología para demostrar todo lo estudiado. Bueno, el barrio se inunda por la poca inclinación que tiene hacia el río, porque está entre el terraplén y el puente. Entonces, queda tipo pileta, cubeta. Bueno, y otras cosas también por la basura que tapan los desagües y todas esas cosas. Por el escombro de las obras cloacales sin terminar. Ahora les voy a mostrar cómo pasa cuando llueve. Va lloviendo, pero tarda muchos días, va por todo lado, inunda las calles, todo el barrio, en vez de salir por el desagüe directamente. Bueno, luego así de ir lentamente, porque el drenaje es lento, pasa por el Sanjón de Suipacha, va hacia el lado reservorio, del lado reservorio, la estación de Olveo, la estrae hacia ahí, la estrae y larga agua por acá. Pasa por el río Salado. Bueno, entonces, uno de los problemas es por la poca inclinación, porque el sistema de drenaje es muy lento y entonces queda tipo pileta. Y también el otro problema es por la lluvia, porque no puede salir por las alcantarillas. Bien, la escuela número 29, Sargento Bustamante, vio una problemática en el barrio. ¿Cuál era? Era que las calles de nuestra ciudad se inundaban, más precisamente de nuestro barrio de la escuela. Entonces comenzamos a hacer un estudio. Ahora los chicos nos van a contar un poquitito cómo empezamos a estudiar todo eso. ¿Qué fue lo primero que hicimos, Santi? Ir repartiendo folletos por la calle, ir repartiendo folletos por la calle, así le podríamos enseñar a los vecinos cómo cuidar el agua así, para que no se inunden las calles. También había mucha basura que tapaba las cañerías. ¿Cómo respondió la gente de alrededor del barrio? Le gustó mucho y decían que teníamos la razón, que no había que tirar basura a la calle. Bien, y un poquito cuando hicimos la maqueta también, fue cuando estuvimos viendo, digamos, junto a gestión de riesgo, cómo se construyeron nuestros terraplenes, para qué servía una bomba, dónde, digamos, se alojaba el agua cuando se iba después de las lluvias, y nos dimos cuenta de que es todo un trabajo a mano, ¿no es cierto? Entonces también quisimos concientizar a la gente del barrio que tire la basura húmeda y la seca los días que corresponde. Cuando fuimos del porta a puerta de los barrios, ¿qué fue lo que decían los vecinos? Que era, es cierto que hay que dejar de tirar tanta basura a las calles y cuidar mejor el medio ambiente. Bien, quinto año de la escuela Bustamante, apuesta que todos los vecinos van a trabajar y que es una cuestión de conciencia. Muchas gracias.